Muy buenas a todos, y vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Arena Masters 2 Empezamos introduciendo un nombre de personaje por acá Y ahí estamos entrando, parece que el juego ya está en español Ahí tenemos el check-in, 500 moneditas Nivel 1, byline de las espadas Tienda de héroes, reliquias, 0 cofrecillos Por acá, notificaciones, idioma Vale, altos gráficos, control virtual fijo Esto está Vale, vamos a la tienda Bueno, nos da 50 gemas, 10.500 monedas para empezar Podemos, por ejemplo, comprar esas especiesitas Segundo anillo de la arena de hielo Palo que me da, me dio Y bastón maldito, ya no sé para qué son Yo lo voy a coger igual Por 25 gemas, 660 de oro, no lo vamos a coger Y aquí vemos para comprar cofrecillos, por ejemplo Para atrás, héroes Vemos que nos faltarían 3 más para poder invocar al osillo este Bueno, realmente no sé si lo podemos seleccionar héroe A ver si me dejan Ah, si lo podemos seleccionar Vale, podemos usar tanto este como el otro Pero casi me gusta más esta De momento no está ninguno subido, no está ninguno mejor Así que nos viene siendo igual Por acá liberamos ello Caliz, utilizado en el pasado por un salvador Vale, recupera un 10% de la salud máxima Vale, aplicamos No, esto sería para poner otro por acá No tenemos más Vamos ya a jugar a muerte por equipos Es el único juego que tenemos disponible Tiempo restante, 36 minutos Ahí vamos Ahí está nuestro personaje Tenemos ahí para pegar Las habilidades Para curarnos Supongo que será la habilidad especial De momento va bastante fácil la cosa De este tipo de juegos hay bastante Lo que pasa que generalmente Suelen ser todos de atacar a distancia Tenemos que estos son Más bien de melees Y como vemos Bueno, esto parece que son bocillos todos Vemos ahí el puro 1 En el gordo Aparte todo es la primera letra Con mayúscula Tanto los de mi equipo Como los del otro Parece que son bocillos Mima No es una buena idea Ir solo contra 3 Pero no sepa resucitar Tenemos la habilidad especial lista Vale, casi mejor usarla Ya vemos lo que hace Creo que es casi mejor usarla Cuando Los tengamos cerquitos Vale, ahí vienen más Ahí se acabó Mapita Ya vemos que era muy pequeñito Monster vs Player El boxeador sombrío Recompensas por combate Ahí lo vemos Vemos misiones también Por aquí arriba Podemos abrir un cofrecillo Monedas Monedas No he usado para nada la curación Es que tampoco te da mucho tiempo La verdad No te dura mucho la vida Por aquí A ver Misióncillas que no he visto Partidas Esta está completada 100 monedas Diarias, semanales y demás Y vamos a ir otra vez a jugar Lo malo es que De momento solamente tenemos este modo disponible Entre 3 y cobitos Que seguro aparecería otro modo de juego distinto Tartate Contra Y Proyecto Nuestro equipo Eh, si cae a distancia Vale Lo que no me había fijado yo Es que Ya vienen configurados Absolutamente todos los botones Para el juego Lo malo es eso Que hay que ir acostumbrándose a usarlos Eh, mira Si usamos el ulti No nos hacen daño Ahí está Lo que pasa es que ahora No tengo vida Ah, vale Si estamos un buen rato Sin que nos tusquen No recuperamos la vida Vamos a ayudar a este Aunque llega un poco tarde Lo he dicho Que llega un poco tarde de más Pero no sepa de suditar 6-4 que vamos A ver el amiguito Este que viene por acá No podemos atravesar A nuestros aliados Y salgo Victoria También vemos que las partidas Son bastante rápidas Vale Esta vez que vamos De Monsters vs Player Ahí seis trofeillos Lo que no me gusta mucho Es eso Que estamos jugando realmente Contra bots Ahí nos dan Al personaje este Ahora Tiradora experta Windy Para atrás Y nada Nos lo querías ir jugando Luego podemos Aquí abrir los cofrecillos Y el tema sería Pues eso Desbloquear Otro tipo de juegos Jugar contra otra gente En vez de estar Todo el rato jugando Contra bots Vale el samurai ese A ver Por donde vas El smart person No sé si igual No es un bot Tiene pinta de que No es un bot Lo que no me simpatiza mucho Por ejemplo Es que tiene El nombre también Empieza con mayúsculas Vale Y si yo El único que se muere Como no Le he hecho un chocolate Y me ha matado Aquí se viene Coger Bien Bueno Fuera por ahí Se acabó A ver Una vez Se llegan ocho muertes Ya se acabó Lo he dicho Las partidas van muy rápidas 12 Ahora esto debe ser El modo ranking En los trofeos que tenemos No sé si llegando a X punto Ya te podrás entrar con PvP Mira Ahí Bueno Estamos en 18 Ahora mismo Rank 2 Y llegamos a 20 Habría que echar otra más Pero Yo lo voy a ir dejando ya por acá Nos vemos Chavales